En peligro se encuentra la vida de una recién nacida que presenta incompatibilidad sanguínea y que es atendida en la sala de neonato del Hospital del Sur, ya que sus padres no aceptan que la pequeña sea trasladada a la capital para ser evaluada y después recibir el tratamiento respectivo. Las autoridades hospitalarias manifestaron que ese caso ya está en manos de los derechos humanos y Fiscalía de la Niñez. Sí, aparentemente hay dos cosas que se combinan. Una es que no tienen dinero ellos, pero hay otro factor, que ellos no quieren irse a Tegucigalco. Y eso es algo que los derechos humanos han involucrado porque ellos no quieren llevar al niño. Y él tiene una indicación de traslado a Tegucigalco, porque acá ya no le podemos resolver su problema. Pero la familia no quiere, el papá y mamá no lo quieren llevar. ¿Por qué procede en este caso? En contra de la voluntad de ellos, solo la autoridad podría, la Fiscalía de la Niñez o los derechos humanos. Mientras tanto, ¿ustedes no dan el permiso para que pueda salir? No, es que la referencia está, el niño puede ser referido, pero no lo podemos trasladar solo al bebé, porque él depende de su madre, quién lo va a amamantar, quién lo va a cuidar. Es un problema de incompatibilidad de sanguínea, RH, aparentemente, eso es lo que me informaron. Entonces, él tiene que ser trasladado allá. Según el director del sanatorio, es necesario que al menos la madre de la menor se desplace con la niña. Exactamente, ahí, obligatoriamente. Ya nosotros, en la parte médica, tiene la indicación, tiene la referencia y se puede trasladar. Pero la señora insiste en que no y que no y que no, que a Tegucigalco se va a ir a morir. Algunos de los factores que obstaculizan la transferencia es que los progenitores no cuentan con los recursos económicos, pero a través del Departamento de Trabajo Social se puede exonerar de pago el servicio de ambulancia. Desde Choluteca, Kelyn Chirinos, Noticias 6.